Recientemente tuvieron un encuentro, una reunión con la delegación en Casas Grandes. ¿Qué se pudo obtener de beneficioso de esto? Ya se han venido teniendo las reuniones en las diferentes delegaciones a nivel Estado. El ingeniero Rómulo Escobar Valdés es el vicepresidente de la región norte. Se acudió el ingeniero Escobar, el señor Orgo Hernández, presidente de la Cámara, una servidora. Estuvieron ahí las diferentes delegaciones que conforman el Estado. Lo que se pretende aquí es unificar los servicios que la Cámara ofrece. Cada quien aporta la información de ver qué es lo que estamos haciendo como delegación. Algo muy importante que se mencionó es que más allá de ensimismarnos como delegación, es poder apoyar a las otras para que se desarrollen y eliminar también las actividades que no valga la pena estarlas realizando en las delegaciones. Entonces, básicamente es compartir información. Por iniciativa de sede nacional, también a través de la vicepresidencia, se está creando un cuestionario donde vienen todos los servicios que ofrecen las delegaciones. Estés con el fin también de mejorar, pero ya tenerlo en papel. Porque una cosa que es muy importante es tener en cuenta que en las Cámaras los dirigentes van cambiando para que quede ya información que le pueda servir al que viene. y pues que quede muy claro eso de que la información de Cámara es de las Cámaras y pues no debe de salir más allá. Y esto para mejorar los servicios y el proceso que se lleva en las diferentes delegaciones. El unificar esfuerzos en cuanto a eventos, que ya se vea como una Cámara a nivel estatal, con representación en todo el Estado, pues ya que trabajamos con los mismos delegados, los mismos funcionarios, entonces ya ir de una sola voz, Cámara como una sola voz a nivel estatal. Y también nuestros puntos de vista también externarlos hacia sede nacional, pero también como una unidad. okey... okey... okey...